Más de 600 operaciones de embarque y desembarque de turismo se tiene registrado en el mes de julio y parte de agosto. Expuso el coordinador de la PICRO, Veo de Viva Rivero. Este muelle de madera sí se utiliza. El que no se está utilizando es el que está pegado al malecón, donde ya hay un proyecto que se anunciará próximamente para que sea aprovechado ese espacio que fue destinado para embarcaciones de trabajadores náuticos. El embarcadero de madera anexo al muelle San Miguel, a la terminal marítima de San Miguel, se utiliza para el embarque y desembarque de personas que hacen uso de embarcaciones menores, de embarcaciones turísticas. Es una actividad diaria. Los tour operadores que trabajan de la mano con visión portuaria llevan a cabo la recepción de pasajeros y venta de tours aquí mismo en la terminal y proceden a embarcar y desembarcar a sus clientes a través de este embarcadero. Ahora en el periodo vacacional de verano estamos aproximadamente en un 600, 700 movimientos al día de personas. Bueno, el día de ayer fueron 747 y esto obviamente es en función a los días. El fin de semana aumenta, entre semana existe una reducción en el movimiento. Las condiciones climatológicas también influyen en el movimiento, pero en lo general estamos en esos números y para lo cual los tour operadores adquieren a través de las oficinas de comercialización de administración portuaria los brazaletes. Es un brazalete que otorga el derecho al uso de la instalación para el embarque y desembarque. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.